Sin separarse de su cámara de fotos, Lenny Kravitz ha estado esta semana en Madrid, donde hoy dará un concierto en la inauguración de la Caja Mágica, el nuevo recinto olímpico. El cantante está de gira por España con motivo del 20 aniversario del lanzamiento de su primer disco, Let Love Rule. Ya ha estado en Valencia y Córdoba y ahora en Madrid, donde ha aprovechado mucho su estancia. Anoche estuvo en una fiesta a la que también asistieron Goya Toledo y Simoneta Gómez. A la salida Lenny Kravitz dijo que se lo estaba pasando muy bien y después estuvo haciendo fotos a todos los fotógrafos que le esperaban en la puerta.